Aquí llegó, Combinación Latina Hace tiempo que quería ponerte a vacilar La Combinación Latina descarga pa'l bailador Sabor, 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 es lo que te traigo aquí Sabor, sabor, oye mi ritmo sabroso Desde el eje cafetero viene esta nueva agrupación Repartiendo salsa, repartiendo golpes Pa' conocedores del Montuno y Guahuancó Son de Oriente no vio nacer y a todo el mundo anunciamos Que la salsa nunca morirá Para todos los amigos que han creído en nosotros Voy a descargarle sabor, prensa mucha atención Ahora sí, llegó la nueva combinación Lo que te traigo es pura candela Si tú la tocas te quemas Ahora sí, llegó la nueva combinación Para que baile, para que goce, para que vacile Mi rico Guahuancó Ahora sí, llegó la nueva combinación Ven, ven, rumbero, a gozar mi rumba Que la salsa ya llegó Ven, rumbero, bueno Goza mi rica rumba Repica, cholo Goza mi rica rumba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!